Loco Vargas y su pareja siguen juntos pese a escándalo con Tilza Lozano. Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez Benavides parecen haberse visto afectados tras las revelaciones que hizo Tilza Lozano. Y es que las declaraciones que dio en su momento la actual pareja del futbolista se suman ahora a unas fotografías que los muestran pues muy unidos, disfrutando además de unos días en familia. Las imágenes fueron publicadas por Benavides en su cuenta de Facebook y retratan la celebración de cumpleaños que organizaron en la playa a finales de diciembre por el cumpleaños de Anika, uno de los tres hijos de la pareja. Recordemos que Juan Manuel Vargas llegó a Lima el 23 de diciembre y no dio declaración alguna a la prensa. Su esposa, por su parte, solo ha publicado algunos mensajes en las redes sociales pero únicamente para celebrar algún triunfo deportivo de su pareja. Nada más, ha sido portada el fin de semana en casi todos los diarios esa fotografía.